Un tema muy interesante, es un tema un poco similar al síndrome de mujer maltratada, cuando digo un poco similar me refiero al subregistro, ¿no? De cómo es un problema que muchas veces está en aumento pero no se identifica, y estamos hablando del Munchausen, el síndrome de Munchausen por poder. Ya en una ocasión estuvimos hablando del tema aquí en el programa, pero a mí me resultó importante poderlo traer nuevamente. Primero porque es un síndrome muy raro, se diagnostica muy poco, es extremadamente infrecuente porque no se diagnostica, hay un subregistro de este síndrome, sin embargo no quiere decir que no se manifieste y que los profesionales o los padres o tutores o profesionales, por ejemplo, que trabajan en instituciones como las instituciones educativas no deban tener en cuenta la existencia de este síndrome. El síndrome de Munchausen por poder recibe su nombre a partir de un varón de Prusia que se llamaba von Munchausen y participó como mercenario en las guerras de Turquía y Rusia. Estamos hablando aquí en el siglo XVIII aproximadamente y después que él terminó estas intervenciones de guerra, se destacó siempre y fue muy llamativo por las personas que vivían a su alrededor, por los cuentos y las anécdotas que él hacía. Eran cuentos que no eran creíbles y se destacó por las mentiras, por las fantasías que hacía y hubo un escritor bibliotecario que se dedicó a escribir un libro donde relataba los cuentos que él hacía. Por eso se llamaba von Munchausen y de aquí que haya un síndrome que se considera una forma de maltrato infantil y que esta forma de maltrato infantil, como yo les comentaba, es una forma de maltrato infantil que pasa muy inadvertida porque es muy difícil de diagnosticar, sin embargo, produce una alta morbimortalidad. Es decir, que produce enfermedades importantes, puede producir y además puede producir la muerte a niños, puede producir la muerte a adolescentes, puede producir la muerte incluso a adultos mayores. Cuando estamos hablando del Munchausen por poder se caracteriza, el Munchausen por poder es dentro del síndrome de Munchausen una variante, pero cuando estamos hablando del síndrome de Munchausen solo, estamos hablando de personas que de alguna manera inventan, se crean síntomas que realmente no existen y generalmente existe un propósito detrás de esto. Este propósito en muchas ocasiones es un propósito inconsciente por la necesidad de muchas ocasiones de reclamar afecto o recibir atención de personas. Se considera que las personas que vienen a desarrollar un síndrome de Munchausen son personas que en muchas ocasiones desde la infancia sufrieron mucho maltrato infantil, tuvieron dificultades en la expresión de afecto paterno o en los familiares de primera consanguinidad. También se considera que son personas que de alguna manera presentan trastornos de personalidad y tienen la característica que se crean síntomas que le provocan enfermedades o se crean síntomas donde se inventan las enfermedades. Esto trae como consecuencia que... Hay de las dos, inventado y tal. Y creado, y creado realmente. O sea, que ellos se provocan síntomas intencionales para poder padecer enfermedades. La complejidad de esto se encuentra en que muchas ocasiones van pasando de médicos a médicos, profesionales a profesionales, pero no logran llegar los profesionales a un diagnóstico definitivo que el paciente pueda sentirse mejor. Son pacientes que generalmente pueden desarrollar muy buena relación con los profesionales de la medicina o con las personas que están alrededor y por eso pasa muy inadvertido porque generalmente son personas que se muestran muy preocupados por sus síntomas, sin embargo, se siguen enfermando y no se llegan a los diagnósticos. Este es en el caso del Munchausen, síndrome de Munchausen donde la persona misma es la que se crea los propios síntomas. Ahora, cuando estamos hablando del Munchausen por poder, ya adquiere este nombre porque aparece una tercera persona que le genera los síntomas a otra. Generalmente las personas que le generan síntomas a otras generalmente son tutores, son padres y digo generalmente porque no siempre es así, pero sí se ha descrito de los casos que se describen, por ejemplo, no es que existen muchos, muchos estudios con relación a este síndrome, pero los profesionales que se han dedicado a estudiar, por ejemplo, Roy Meadu es un pediatra inglés que en 1982 hizo, se describe el estudio de 19 casos de niños que recibieron este síndrome de Munchausen por poder, donde los padres le adjudicaban síntomas importantes y le generaban, por ejemplo, erupciones en la piel, fiebre, le proporcionaban, por ejemplo, alteraciones osteomioarticulares porque podían aparecer con fracturas de huesos, con alteraciones neuromusculares y esto generaba mucho problema. ¿Por qué? Porque las hospitalizaciones frecuentes de estos niños y el no poder determinar qué es lo que tienen o quizás determinar en un momento, pero después aparecer también otra afectación, hacía que las madres o los tutores estuvieran frecuentando todo el tiempo el hospital y la complejidad es que estas madres se muestran extremadamente preocupadas siempre o los tutores y son madres que detrás de esta imagen de preocupación excesiva donde están dispuestas a hacer el examen en el laboratorio, realmente escondidos de los médicos o los profesionales de la salud, por ejemplo, pueden adulterar los alimentos que le den dentro del hospital para provocarle alteraciones gastrointestinales, pueden llegar a las historias clínicas y escribir las historias clínicas y modificar datos que ya tengan puestos en las historias clínicas, pueden modificar los medicamentos, pueden aumentarle o no o disminuirle la dosis de los medicamentos a los niños para que los niños no se logren sanar. ¿Generamente afectan a los niños? Sí, generalmente sucede así, Fabricio, se describe en la literatura que en la edad promedio de las investigaciones que se han hecho, diciéndome, de muchos años por poder, el promedio es de edades aproximadamente entre 8 y 9 años de los niños. ¿En Esmeraldas usted ha encontrado con casos de estos? Bueno, aquí en Esmeraldas no he encontrado un caso específicamente hasta el momento, pero... De repente se hay, ¿no? Sino que no se ha hecho tratar, ¿no? Efectivamente. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo no he diagnosticado ninguno. Primero, porque el diagnóstico no debe ser por un solo profesional. Cuando uno sospecha que existe la posibilidad de un síndrome de Desnuchación por Poder, debe existir una historia, por ejemplo, de acudir al médico por el mismo caso en muchas ocasiones. En segundo lugar, en muchas ocasiones también existen hospitalizaciones previas en diferentes especialidades y lo que está descrito, lo que se debe hacer es que el diagnóstico pueda ser multidisciplinario. ¿Por qué? Porque este es un síndrome que tiene altas implicaciones legales. Estamos hablando de un padre o una madre que se muestra extremadamente preocupado, que incluso en muchas ocasiones llega a cuestionar el diagnóstico, los procedimientos clínicos, y esto es lo que justifica que tenga que ir a otro profesional y a otro profesional. Entonces, si un médico se arriesga solo a decir que hay un Munchausen por Poder sin que existan otros especialistas que de alguna manera puedan fortalecer este diagnóstico, entonces, por ejemplo, un médico puede recibir de alguna manera alguna demanda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una madre muy preocupada que siempre, supuestamente, vive en el hospital para tratar de ayudar a su hijo y un hijo que no mejora. Entonces, ¿es complicado tratarlo? Es complicado tratarlo, sobre todo porque aquí la intervención no puede ser solamente con el niño, tiene que ser también con la madre, tiene que ser también familiar. Hay que citar a otras personas que de alguna manera puedan tener vínculo con la familia y que puedan conocer la historia previa de ellos para poder recopilar toda la información necesaria que, unido a las características de este síndrome, nos puedan llevar al diagnóstico. Ahora, ¿qué complejidad tiene y por qué traemos esto aquí al programa? Porque cuando hablamos de maltrato infantil, generalmente pensamos que el maltrato infantil siempre es cuando alguien golpea, cuando alguien grita, cuando alguien tiene manifestaciones abiertas de que está maltratando un niño. Sin embargo, aquí en el síndrome de Munchausen por poder es algo totalmente solapado. Estamos viendo todo lo contrario. Madres o tutores que están extremadamente preocupadas, le haces exámenes de laboratorio a veces al niño y no se corresponden los síntomas clínicos con los resultados del laboratorio o en ocasiones aparecen síntomas en el cuerpo, pero a pesar de mejorar unos días, después se vuelve a agravar los síntomas y esto complejiza el diagnóstico y las madres generalmente o los tutores que están sufriendo este síndrome de Munchausen generalmente solicitan que sean vistos por otros especialistas. Cuando estamos hablando de este síndrome, tenemos que hablar también que siempre existe una ganancia secundaria. Cuando uno habla de ganancia secundaria es que la persona que acudica a estos síntomas generalmente tiene algunas características que lo describe la literatura también y en otras ocasiones, aquí en Esmeraldas yo no he visto, pero sí en mi carrera profesional se ha visto aproximadamente 3 o 4 síndomas de Munchausen por poder y nos damos cuenta que las madres también tienen algunas características histriónicas o histéricas. Son madres con características muchas veces teatrales, con capacidad para simular cosas, para poder quizás confundir a las personas. Son madres generalmente que se muestran así muy preocupadas y generalmente son carismáticas también, pero detrás fondo pueden existir una ganancia secundaria. ¿Por qué? Porque puede ser que además de querer o intentar reclamar afecto que no tuvo cuando era niña, puede ser que por ejemplo quiera provocarle algún daño a un ex esposo que era padre, por ejemplo, de esa criatura o quizás de alguna manera puede tener algún otro beneficio con relación a esto. ¿Es curable, doctor? Sí es curable. Si es curable, sobre todo si se diagnostica a tiempo y si se encuentran todos los criterios clínicos para poder llegar a diagnosticar. ¿Qué ocurre, doctor? Si no, generalmente el niño se sigue enfermando y en otras ocasiones puede ocasionarse la muerte. Estamos hablando que cuando alguien, por ejemplo, es capaz de adulterar o aumentar la dosis de un medicamento, le puede generar una sobredosis y esta sobredosis le puede ocasionar la muerte porque además la sobredosis puede ser en casa, puede ser en un establecimiento de salud. En otras ocasiones, si se sigue reiterando enfermedades frecuentes a un niño, puede ser que no llegue a la muerte, pero sí puede terminar en enfermedades crónicas que ya después no sean reversibles. Entonces, la complejidad del cuadro es algo que nos debe llevar a los profesionales a pensar en la posibilidad de que este síndrome puede existir y que es un síndrome que puede estar tocándonos las puertas, puede estar alrededor de nosotros y nosotros no estarlo diagnosticando. Sobre todo, al menos pensar en esto. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hace, se realiza la intervención y la madre logra identificar que ha estado enferma y que ha necesitado ayuda, después también la madre, la familia lo agradece. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101, entre Valbizot y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Nos pueden contactar a los números 0994-20-8757 o al número 0985-5407-64. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles y brindarles la atención que necesitan. Gracias por ver el video.